Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy realtor y viendo que el principal problema de la gente para comprar una casa es el crédito, empecé a estudiar y viví en carne propia cómo comprar una casa, cómo mejorar el crédito. Entonces vamos a dar unas charlas de cómo podemos mejorar el crédito o cómo manejamos el crédito. Esta es una de las cosas que a uno nadie le enseña, que tiene que aprenderla a punta de guarapazos, a punta de perder plata. A los bancos no les interesa que usted sepa, al banco le interesa es quitarle la plata como sea. Entonces por eso vamos a esperar unos cursos o algunas charlas para ver cómo usted puede mejorar el crédito. Tener mal crédito es una cosa de mucha ignorancia, o sea, nosotros no tenemos buen crédito no porque no queramos, sino porque no sabemos. Porque ni la escuela nos enseña, ni la universidad nos enseña, ni existe ninguna parte donde le digan a uno, no vea, usted tiene que estudiar para poder mantener un buen crédito. Por eso es que tenemos que aprender ciertas cosas para poder comprar una casa. O sea, el crédito no sirve sino para comprar una casa, no sirve para nada más. Porque todo el mundo dice, no, pero para carro, a todo el mundo le prestan con carro. O sea, para el carro no hay problema. El crédito lo único que sirve es para comprar una casa financiada por un banco. El crédito sirve para muchas cosas. Para poner la luz le piden el crédito. Para ciertas, para ciertas, el agua, la luz, el cable, comprar teléfono le piden el crédito. Y si usted no tiene buen crédito, tiene mal crédito, entonces le cobran una multa o le cobran un depósito. Entonces, por eso tener buen crédito también ayuda a mucha gente a ganarse plata, a comprar cualquier, a necesitar cualquier servicio. Existen tres compañías que manejan el crédito. Equifaz, TransUnion y Spiria. Esas tres compañías son compañías privadas. O sea, no son reguladas por el gobierno. Y son las que manejan el crédito de todas las personas en Estados Unidos. A veces, si yo digo Pedro Ruiz y resulta que hay 500 Pedro Ruiz, pues ellos le mandan a los 500 Pedro Ruiz un crédito porque es el mismo nombre o el mismo apellido o la misma seguro social. Por eso es que a veces nosotros nos pueden cobrar unas cuentas que no son de nosotros. Por eso hay que mantener revisando el crédito nuestro porque hay muchos errores en el crédito que si usted no los ve, se los van a cobrar. Así usted no tenga esa cuenta ni esa cosa. Es importante entonces revisar y revisar el crédito a ver qué está pasando. Por eso es importante controlar el crédito. Existe una compañía que se llama Credit Karma, que es un programa que es absolutamente gratis. Y usted lo tiene en el teléfono y esa compañía le avisa si su crédito sube, si su crédito baja, si su crédito tuvo alguna variación. En todo momento, o sea, que usted está enterado si le sube, si le baja, si le están poniendo una cuenta, le están quitando una cuenta. Usted en todo momento se da cuenta de qué está pasando con su cuenta. Y es un programa totalmente gratis, no hay que pagar. Por eso todo el mundo tiene este programa para controlar su crédito, para qué está pasando con su crédito. Entonces con este Credit Karma usted averigua cómo va su crédito. Esto no le daña su crédito en ningún momento. Ni le cambia su crédito porque usted lo reporte como si usted estuviera haciendo un pedido de crédito. O sea, que esto no le afecta a nada de crédito. ¿Cómo se maneja una tarjeta de crédito? Si usted saca una tarjeta de 500 dólares y usted nunca la utiliza, no va a tener ningún crédito y nunca va a aparecer nada. ¿Qué debe hacer cuando usted saca una tarjeta de 500 dólares? No gastase más del 30%. O sea, una tarjeta de 500 dólares usted no se debe gastar más de 350. ¿Por qué? Porque si usted gasta más de 350, la tarjeta en vez de darle puntos a favor le da puntos negativos. Entonces, ¿qué debe hacer usted? ¿Qué debe hacer usted gastarse 350? Al mes, cuando le llegue el cobro de 150, usted no puede pagar los 150. Porque si usted paga los 150, no hay crédito, no hay nada. Entonces usted en vez de pagar 150, pague de 130 y deje un saldo de 20, de 30 ahí. Y haga lo mismo así. Nunca pasarse de 150 y nunca pagarlo todo, siempre dejando un crédito, un saldo de crédito que deba. Eso le ayuda a darle puntos mensuales a su crédito, a su score de crédito. Así se tiene que manejar una tarjeta. Cuando usted tiene una tarjeta de 500 y se gasta 400, en vez de darle puntos, la gente le quita puntos. Así usted los paga. Tampoco se debe pagar todo, porque si usted paga todo, no hay crédito, no hay reporte de nada. El banco no manda nada, no le va a gastar plata a usted porque usted no gastó nada. O sea, siempre tiene que haber un saldo, siempre tiene que deber usted algo. Y también, si usted se gasta 400, el banco en vez de darle puntos, le quita puntos. De una tarjeta de 500. O sea, usted en una tarjeta nunca se puede gastar más del 30%. Y siempre tiene que dejar un saldo. Esas son las cosas básicas de la tarjeta de crédito. Si usted tiene dos, tres tarjetas de crédito y las tiene en cero, la gente dice, no, pues cancelarlas. No, no las cancele, porque si usted las cancela, le quitan puntos. Lo que tiene que hacer con esas tarjetas es gastarse lo mismo que dije yo antes, el 30%. Y pagar el 20 o el 22, nunca pagar el 100%, para que ella le dé puntos. Entonces, las tarjetas le pueden dar puntos. Pero si usted la cancela, te le quita puntos. Una tarjeta, si la tarjeta sea más vieja, más puntos le da. O sea, más vieja y usted haya pagado bien una tarjeta de 3, 4 años. Si usted haya pagado bien, es una tarjeta que le da un buen puntaje a usted. Por eso hay que aprender a manejar bien las tarjetas de crédito. Todo el mundo dice, no es que yo me gasté la tarjeta de crédito por una emergencia. O sea, todo son emergencias. Las tarjetas más malas que hay son las tarjetas de almacenes. Son las peores tarjetas. Porque usted compra con un descuento, pero después le cobran 3, 4 veces ese descuento. O sea, no sale. Son las peores tarjetas que hay. Y las mejores tarjetas son las tarjetas prepagadas. Una tarjeta prepagada, usted le da los 300 pesos al banco, y el banco le da el crédito por 300 pesos a usted, la pagó. Entonces, usted nunca va a quedar mal. Usted siempre va a quedar bien y esa tarjeta le da puntajes a usted. Y si usted saca una tarjeta de 500 y se gasta, por decir, 500, y le llega el mes y paga los 500, eso no da nada porque no hubo ningún crédito. Usted le gastó 500 y pagó 500. Entonces, eso no aporta ningún crédito porque las tarjetas miden del interés y ahí no hay ningún interés que cobrar. Entonces, el banco nunca reporta nada que no da nada. El banco no hace reporte. Pero si usted saca una de 500 y paga 450, el banco le va a dar puntaje a usted. Por eso hay que aprender a manejar las tarjetas de crédito. Las tarjetas más peligrosas son las tarjetas de departamentos. Las tarjetas de Macy, de SIGIAR, de, no sé, de dónde usted compra, ropa, esas tarjetas son las más peligrosas porque son tarjetas que le hacen un descuento pero después le cobran tres o cuatro veces ese descuento. Casi la mayoría de las bancarrotas se dan por este tipo de tarjetas que se van subiendo, subiendo y a lo último pagan el mínimo y no son capaces de pagar esas tarjetas. Por eso, si usted tiene más de tres tarjetas de departamento, deje una, una que necesita, no sé, de Hundip, de Walmart, que necesite para comida, para reparaciones. Pero las demás cancelenla porque eso es un futuro bancarrota y consiga una tarjeta prepagada. Esa tarjeta sí le ayuda a manejar el crédito, a darle el crédito. El consejo es no tener más de tres tarjetas. Con tres tarjetas usted las puede dominar. Cuando usted saca una tarjeta nueva, usted saca una tarjeta nueva, el score le va a bajar. Baja uno, dos, tres puntos. Pero, ¿qué pasa? Usted paga el primer mes, usted paga el segundo mes bien, y usted no utiliza más del 30% del crédito que tiene, y en el tercer mes le puede subir hasta 15 puntos. Por eso hay que aprender a manejar las tarjetas de esa forma. Y ayuda a que el crédito le suba. Si usted tiene una tarjeta y no gasta, el crédito se queda igualito, ni bueno ni malo. Por eso hay que manejar las tarjetas con el 30% de su valor nominal. Usted con un crédito cero, con mal crédito, con 400, en un año puede subir el crédito hasta 800, que es lo máximo. ¿Cómo? Sacando dos tarjetas prepagadas y sacando una tarjeta normal. Con tres tarjetas, usted puede llegar a un año a 800 puntos, manejando bien las tarjetas, como le hemos dicho anteriormente. La ventaja de las tarjetas prepagadas es que usted nunca queda mal, porque en las tarjetas, si usted no la puede pagar, usted ya la pagó, usted puede llamar al banco y decirle, bueno, póngame la cuota mínima de la plata que yo di. Otra cosa importante es que las tarjetas todas tengan seguro, porque usted en cualquier momento que no va a pagar, usted puede utilizar el seguro. El seguro son 5 o 6 pesos mensuales. Ponga el seguro y usted en cualquier momento no puede pagar y decir, ah, tengo un problema, me echaron del trabajo, quiero utilizar el seguro para que el seguro me pague un mínimo por dos o tres meses. Entonces, son cosas que las personas a veces no saben de las tarjetas de crédito y que le ayudan a mejorar el crédito. Las tarjetas de crédito a veces cobran unos cargos que no son, o sea, son especialistas en robar a la gente. Si usted no paga en cierto momento, le cobran 35 pesos. Por ejemplo, usted tiene una tarjeta de 250 dólares y no paga tiempo, pagó con un día de atraso, y le cobran 35 dólares. Después le cobran otros 35 dólares, yo no sé por qué, y resulta que al otro mes usted tenía una tarjeta a 250 y nunca la utilizó y ya debe son 350. Y usted dice, pero ¿cómo? Si yo debía 250 y pagué tarde y ahora me subió a 350 y yo nunca he gastado. Porque las tarjetas de crédito son, hablando vulgarmente, son muy ladronas, entonces por eso hay que mantener, controlar el crédito, por eso usted gana más plata controlando el crédito que trabajando. Así de sencillo es. Y esta es la única forma que tenemos nosotros para comprar una casa. O sea, usted va a comprar una casa, el banco le califica con el 43% de los ingresos. Entonces, usted se gana mil, entonces el banco dice que usted se gana esos 430 dólares. Y en base a esos 400 dólares, él le quita la tarjeta de crédito, le quita lo que hay en tarjetas de crédito y le quita lo que hay en el carro y cosas estudiantiles. Y en base a eso, ese es el morgue que usted puede pagar. Entonces, una persona que se gane 3000 al mes, el 40% o 4% es 12, son 1200, 1300. Entonces, por eso es que cuando uno va a comprar casa, a veces es mejor poner una persona, el esposo, dos o tres personas y las tres van sumando. Porque el banco lo califica con el 43% de sus ingresos. Una de las partes más importantes del crédito viene del presupuesto. Nosotros tenemos que sacar un presupuesto mensual. Yo me gano 3000 dólares mensuales. Entonces, yo sé que esos 3000 van a ser fíos. ¿Cuánto me gasto de luz? ¿Cuánto me gasto de agua? ¿Cuánto me gasto de morgue? ¿Cuánto me gasto de gasolina? ¿Cuánto me gasto de comida? ¿Si como por la calle? ¿Cuánto me gasto en ropa? Entonces, en base a eso, nosotros sabemos cuánto nos podemos gastar y cuánto nos podemos gastar. Si yo me gano 3000, no me puedo gastar 4000, porque voy a quedarlo. Me los puedo gastar porque las tarjetas me lo dan, pero va a quedar un déficit que después yo no voy a poder cubrir. Por eso, tenemos que manejar un presupuesto y en base a ese presupuesto nos tenemos que organizar. Cuando lleguemos al presupuesto, si me gano 3000, cuando llegue a 2500, no gasto más porque ya sé que me voy a pasar de mi presupuesto y me tiene que quedar siquiera 500 de ahorro para una necesidad, para un problema, para alguna cosa. O sea, la base de la economía de uno está en el presupuesto mensual. ¿Cuánto me gano yo y cuánto me gasto yo? Esa es la base. En el 2006, la gente compraba casas, 2, 3, 4, 5 casas y le daban el crédito. Una persona que se ganaba 8, 9 pesos la hora logró comprar 3, 4, 5 casas. ¿Qué pasaba en ese momento? Que los intereses estaban muy altos, 12% y las casas también estaban muy altas. Entonces, la persona en uno o dos años perdió el crédito y se fue a un forkloset. Entonces, por eso la gente perdió las casas. En este momento no está pasando eso porque los intereses están muy bajitos y las casas todavía no están en su punto máximo. Por eso es importante manejar muy bien el crédito porque para manejar muy bien el presupuesto porque si usted hace un presupuesto donde entra todo lo que se gasta todo lo que yo me gano 3,000 y me gasto tanto ahí sabe cuánto se puede gastar. Entonces, si usted mete el morgue ahí sabe que usted tiene que pagar el morgue y no se gasta en otras cosas en otras cosas que son innecesarias. El presupuesto es la base de todo. Porque el presupuesto le dice en algún momento yo estoy gastando 2,500 dólares y no me puedo gastar más porque yo me gano 3,000. Entonces, tengo que dar 500 para una emergencia para cualquier cosa que me pasa. Entonces, lo que pasó en el 2006 yo digo que tenemos que aprender de eso que pasó. Ahora, recuperarse de un full close es difícil porque se demora 3 años que no le prestan y a los 3 años tiene que empezar a mejorar el crédito y fuera de eso de todas maneras cuando el banco lo va a ver el banco todavía puede escondidito tiene que usted perder una casa. Siempre le va a quedar como un puntico negro ahí a pesar de que el crédito suyo ya esté alto. El Federal Record Commission es una organización que nos ayuda a defendernos de las compañías de crédito de las compañías